Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nueva etapa en Ucrania. La aprobación por parte de Alemania del envío de los tanques Leopard puede cambiar el rumbo del conflicto. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de todo lo que comenten. Ucrania y sus aliados con Alemania y Estados Unidos al frente han vuelto a demostrar la resolución y la unidad que pide la defensa de Ucrania frente a la invasión de Putin. A pesar del ruido inevitable que rodea las decisiones trascendentes, el canciller mandará tanques Leopard de licencia Alemania a Ucrania, entrenará a los tanquistas y ha dado vida libre a su envío a los países de la OTAN que los poseen y que deseen suministrarlos al ejército de Ucrania para enfrentarse a la ofensiva que Putin está preparando para finales de invierno. Era una decisión difícil, aunque necesaria y obligada. Los contratos de venta de este tipo de armas exigen la autorización del país fabricante cuando se trata de cederlos a países terceros. A la iniciativa alemana seguirá la de otros países, tal como ha indicado ya Estados Unidos, con su disposición a mandar blindados a Abrams y también España ha expresado la intención de hacer lo propio. Una amplia coalición de socios de la OTAN contribuirá así a la conformación de la fuerza mecanizada de Ucrania destinada a defenderse ante las fuerzas rusas e incluso a recuperar al menos parte del territorio oriental en manos de Rusia hasta abrirse paso al mar de Azov y cortar la comunicación terrestre con Crimea. La fuerza militar es la condición necesaria de cualquier posible negociación de paz en condiciones favorables. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Por un camino pisoteado, Anatoly se dirige a su casa, quizás por última vez. Sasha, un agente de viajes convertido en voluntario, lo ayudará a recolectar hoy lo que pueda para su viaje a Kiev. Es tiempo de estar con la familia. Quiero ver a mis nietos. Tengo cuatro, dice Anatoly, y mi hijo acaba de ser reclutado. Los vecinos cuidarán de sus pollos, cabras y perro. Eso es todo, dice él. Vamos, muchachos, comenzarán a bombardear ahora. Él se va con un grupo de ucranianos jóvenes que entrega alimentos y suministros a soldados y comunidades del frente y evacúa a los que se quieren ir. Han estado cerca de estar en riesgo, dice Sasha. En Bakhmut, las bombas de racimo cayeron alrededor nuestro, pero nos agachamos y Dios nos protegió. Hace un año, Alexander manejaba una tienda de repuestos automotrices. Cuando la guerra comenzó en febrero del 2022, nos aunamos, tomamos un omnibus y recolectamos algo de alimento, algunas cosas, e hicimos nuestras visitas a los focos calientes. Y estos son focos calientes. Se aventuran a ingresar a aldeas que aún están bajo fuego, arrasadas por meses de bombardeos. Han venido a esta aldea buscando gente, han escuchado reportes que había 27 personas aquí, hasta ahora no han encontrado a nadie. Finalmente encuentran una puerta marcada que dice personas, se han estado ocultando en un refugio. Los voluntarios se ponen a trabajar rápidamente, no hay tiempo para perder. Sí, siempre estamos en el sótano, dice Svitlana. Vamos allí en cuanto comienzan a bombardear, en especial en los últimos días. Es muy, muy duro. Olja tenía un café cerca de Kiev, pero se fue para estar aquí. Ella prefiere no contarle todo a su madre. No siempre le digo a dónde vamos porque está preocupada por mi vida, dice ella, pero vamos de todas formas. En otra aldea están evacuando a Stepan, que sufre de congelamiento. O eso cree él. Él no ha visto un médico. Yo toleraba el dolor, pero ahora duele cuando camino, y no puedo recibir ningún tratamiento aquí, dice él. No hay médicos aquí, ningún hospital, así que le pedí a mi hija en Países Bajos que me ayude. A la noche su hija Nadia se reúne con él afuera del hospital en la cercana Slyobank. El alivio de ella lo dice todo. Ben Wideman, CNN, en el este de Ucrania. Las cicatrices de la guerra y de la devastación, esto es lo que captura un dron, fíjense, del ejército ucraniano que sobrevuela la ciudad de Bakhmut. Su recorrido muestra la destrucción total o parcial de casas, edificios y caminos y que la ciudad se encuentra en ruinas. Recordemos que el ejército de Ucrania sigue denunciando fuertes bombardeos rusos en las regiones del este, de manera específica en las ciudades de Bakhmut y Adivka, en Donetsk. Estas dos localidades han sido bombardeadas de forma muy fuerte desde el pasado verano, aunque permanecen en manos ucranianas. Este domingo el Estado Mayor informó en un comunicado que los rusos llevaron a cabo ofensivas infructuosas en dirección a Adivka y Liman y que siguen intentando una ofensiva en la dirección de Bakhmut, aumentando la intensidad de uso de la aviación. El comunicado agregó que las unidades ucranianas también han repelido ataques tanto en la región de Luhansk como en la de Donetsk. Y la administración del presidente Joe Biden está ultimando los planes para enviar tanques Abrams de fabricación estadounidense a Ucrania. Un anuncio que podría producirse tan pronto como esta semana, según tres funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. La decisión sobre los tanques podría formar parte de un intento de romper el bloqueo diplomático con Alemania, que la semana pasada indicó a Estados Unidos que no enviaría sus tanques Leopard a Ucrania, a menos que Washington ascendiera también a enviar sus tanques M1 Abrams. Altos funcionarios de seguridad nacional de la administración Biden han estado considerando activamente las medidas que podrían tomar para convencer a Alemania de que envíe los Leopard. Y tal parece que Alemania va a enviar esos tanques, según informó el diario Der Spiegel este martes, atribuyéndolo a fuentes no identificadas. La revista alemana indica que después de meses de debate, el canciller alemán Olaf Scholz accedió a este pedido de Ucrania. CNN ha contactado al gobierno alemán en búsqueda de comentarios este martes por la noche, pero de momento no hemos recibido respuesta. Mientras tanto, el Parlamento alemán debatirá el tema del posible envío de tanques Leo para Ucrania este miércoles por la mañana. Se trata de noticias que de confirmarse pueden ser excelentes para Ucrania y pésimas para Rusia. Según hemos podido saber en el CNN, Estados Unidos que hasta ahora se había negado a suministrar sus principales tanques pesados de combate, los Abrams, a Ucrania por ser técnicamente demasiado complejos de manejar, ahora están finalizando planes para tal suministro, también para prolongados entrenamientos de meses a soldados ucranianos para manejar estos blindados. Y de su parte, lo que estamos escuchando de la publicación Der Spiegel alemana es que también en Alemania se ha decidido el suministrar de su parte los tanques de fabricación germana, los Leopard 2, esto después de que Alemania exigiera para algo así que también Estados Unidos enviara sus propios tanques. Entonces, esto puede abrir el camino a un suministro masivo de tanques a Ucrania, país que dice necesitar entre 300 y 400 tanques pesados para vencer a Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.